Arrimo mi voz Y parece que no hay nada que contar El coyote nos comió, el bolsillo se augerió La balada para un loco se escuchó Arrimo canción Y la fiesta de la gente cantará El fuelle suspiró, el bombo amaneció La esquina de la vereda se inundó Loco, sin remedio Ya ni el mundo te gira Loco, sin consuelo Loco, sin remedio Ya ni el mundo te gira Loco, sin consuelo Estamos sobre el San Javier Nos trajo el guía de cabañas Don Juvenal Y bueno, prometió presas más grandes Tamaño más grande Y mirá, dicho y hecho Es más, haciendo los honores Saco él la primera Espectacular Buen tamaño, un moncholito Y como podrán ver No sé si se aprecia Está más que rebalsado todo este tema Mirá, mirá que hermoso amarillo Estamos todos locos hoy Un amarillo para devolver No, mentira Pesca con devolución Extremo literario Música Pueden más que empezar a hablar Cargar con ausencias que no paran de faltar Pueden más que empezar a hablar No acostumbrarse a olvidar No acostumbrarse a olvidar No, acostumbrarse a olvidar Y ahora empieza a escuchar Este ritmo te va a sacar Si quieres estar despierto Para lo que está por cambiar Porque lo que estás diciendo A quien le importa lo va a escuchar Porque lo que estás diciendo A quien le importa lo va a escuchar Música Y es que la zarza no es más parte de este juego Mira como empieza a girar Dejan verte buenos tiempos Dejan verte buenos tiempos Verás Que no está todo tan mal No a lo siguiente La rewrite Música Música Gracias por ver el video.